¡Tapá! ¡Tápale los ojos! Patisita, cierre esos ojitos. No hagas trampa que te estamos mirando. ¡Ay, ay, ay! ¡No me trompas! Tranquilita, no sabes lo que va a venir. No sabes lo que va a venir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! Un ratito, tranquila, tranquila. Redobla de tambores. Ladies and gentlemen. ¡Ay, ay, ay! ¡Echale! ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Chau! ¡Ay! 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 ¡Qué tal? ¡Gracias, venて ya me voy a chacar! ¡Tapá, Polesía! ¡Tapá linda! ¡No te lo mereces, velos! Hemos hecho de tus cambios para través unas cositas, ¿no? Te pones por las espejitas, unas carcitas. ¡Aca aquí hay combustible! ¡Ah! ¡Todo bonito! Tu frenito, si quieres avanzar a 50 km por hora... ¡Pahí! ¡Acá nomás! Ahí está la gente del empleado, ¿qué tal? Ay, chicos, se pasaron, de verdad. Son unos trones, ¿ah? Ahora sí, no voy a tener competencia. Hazte hacer la idea, pey, que rompa con todos, ¿o no? Hazte hacer la idea. De verdad que está linda, está linda hacer pasar. Oye, Juan, este, más bien, ya que estoy abusando de tu confianza. Abusa, abusa, abusa. ¿Puedes hacerlo, por favor? ¿Mañana tienes tiempo? Ah, mañana. Sí, sí, tienes tiempo. Tienes tiempo, yo veo su agenda. Ah, sí, sí, sí. Está libre, libre, libre. Sí, sí. Sí, libertad, libertad. ¿En qué quieres que te ayude? Lo que pasa es que me estoy mudando y necesito a alguien que me cargue las cosas. Ah, mira tú, necesitas alguien... Fartachón, ¿no? Musculosa, sí. Sí, estaba buscando fartachón, pero no encontré. Pero ya, pues, tú estás acá. ¡Ajá! ¡Está rápido, está rápido! ¡Rapita, rapita! Está bien, está bien. No hay problema, yo te hago el favor, pey. Tampoco con doble sentido. Te hago el favor, yo hago lo que tú me estás diciendo, nada más. Ya, ya, está bien. ¿Y tú también puedes? No, yo no puedo. No, pues, estoy bien ocupado. Tengo bastantes cosas que hacer, Paticita. No, no, no importa, está bien. ¿Te aviso entonces? Ya, ya, me pasas la dirección. Oye, y de verdad se pasa. ¡Ah, Paticita! Gracias, chicos. Ya, me pasas la dirección. Ya, te paso, te paso. ¡Hala, qué papas! ¡Suelta acá, pasé acá! ¡Va saliendo, Paticita! ¡Se va subiendo, Paticita! ¡Se va subiendo, Paticita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Paticita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Paticita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y lo despierto, vuelvo a recordar. Ay, 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 ay. Uy, se deformó, se deformó todito, se deformó todito. Porque la patita, la patita. Pasa, pasa, Joel. Pon todas las cosas ahí en el piso nomás. Bienvenido a mi nuevo hogar. ¿Qué te parece? Bueno, por fuera parecía una cochina, ¿eh? Pero sí, está bonito, está limpio. Sabes que es fumigado, ¿no? Claro. Oye, ayúdame a sacar lo que hay en el ca... Claro, te ayudo. ¿Por qué me miras así? ¿Ah? Ah, pues estoy esperando que... Que te expreses, ¿ves, no? Que digas algo, ¿ves, no? ¿Y qué tengo que decirte? No sé, algo como... Que te salga del bobo, ¿ves, no? Como... Que va acá en tu compañía. No sé. Una cosita así, ¿ves, no? Qué increíble, ¿ves, no? Esa es la que tengo, ¿ves? Sal, caballotando. Ay, ya no me acuerdo dónde pongo las cosas. Yo creo que mejor vamos, este... Buscando las cositas de la cocina, porque ya te hacíamos un poco hambreciado. Ah, ni tener emociones, ¿ah? Porque no vamos a freír ni un huevo. ¿Alguien no sabe cocinar? Bueno, algún defecto debías tener. ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes cocinar? Ah, no, no, pero qué cosa. Yo soy machito, pero yo soy varón. Es broma, ¿no? Claro que broma, pe. ¿Qué? ¿Va a ser en serio? Es broma, pe. Bromito. Ay, ay, ay. Ah, eres asustado, ya. No, 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 no. Ay, por favor. ¿Ah? Yo soy un muchacho moderno y bacano. Ahí está. Nada de machista. Con una mirada sabe lo que le conviene. ¿Tiene cocina? Sí, por ahí debe estar. Afuera, señor. Ver las cosas. Ya, ya, ya. Muy bonito. El Giro me va a llevar al restaurante. Dile a Peter que estaré de regreso en un par de horas. Sí, señora. Cualquier cosa me llamas. ¿Tienes mi nuevo número? Sí, señora, no se preocupe. Ok, chao. Hasta luego, señora. Qué bien veo a la señora Francesca. Después de lo que le hizo el señor Diego, pensé que se iba a morir. Pero ahí está. Enterita y más fuerte que nunca. Ay, seguro se olvidó de algo. Hola, Mucamis. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.